Seguimos en punto de partida, nos visita Pablo Vos, referente del partido Pares, un escenario electoral, Pablo, interesante para los distintos espacios. Se abren momentos, bueno, son momentos distintos quizás para ustedes que otros años. Sí, en particular aquí en la ciudad de Santa Fe para el Frente Progresista es una oportunidad siquiera histórica porque después de sucesivos triunfos aquí en el gobierno local a partir de 2007, de tener responsabilidad de gestión y dar una enorme transformación a la ciudad a partir de la combinación del gobierno de la provincia y el gobierno local, nos encontramos a partir del 2017 con una situación realmente inédita porque un gobierno local del Frente en una mesa de escritorio de negociación termina cambiando su himno político y a partir de ahí la situación institucional en la ciudad de Santa Fe se complejiza, sobre todo por la decisión de José Corral y su grupo de pasarse directamente, la cambiemos sin esperar el turno electoral ni blanquear la situación frente a los santafesinos. Y bueno, estas elecciones generales nos ponen frente a la obligación a los militantes del Frente Progresista de poder articular la mejor propuesta con los mejores candidatos y poder recuperar el perfil de gestión pública en la capital provincial que ha provocado realmente una transformación muy importante. La combinación entre los planes provinciales y municipales ha sido realmente transformadora para la ciudad y en estos tiempos, sobre todo a partir del gobierno nacional de Mauricio Macri, las consecuencias negativas para la economía local, para el plano social, para el mundo laboral son elocuentes, son muy evidentes y me parece que acá también hay que hacer un gran esfuerzo para que haya una respuesta. Primero a nivel local, para preservar y garantizar lo que se ha avanzado, proyectar lo que falta, que obviamente siempre hay cosas pendientes y hay que tenerlas presentes y luego dar el salto y prepararse para la gran pelea nacional que es la que esperemos a enderezar el rumbo económico y social y poder volver a una senda de crecimiento, de integración, de proyectos centrados en el trabajo, en el trabajador, en el consumo, en el mercado interno que es lo que dinamiza y le permite a la gente vivir cada vez mejor. 2019, digamos, un escenario totalmente distinto a 2017 cuando mencionabas recién este salto del intendente José Corral quien abandona su fuerza política pero también abandona los electores. De algún modo sí porque no hubo consulta. Y acá el Frente tiene esta responsabilidad y creo que la está tomando con toda la seriedad que en el momento reclama. Sí ha ido construyendo una referencia muy importante a partir de la candidatura de Emilio Jatón primero como senador, ahora como concejal y a futuro como intendente. El Frente también ha podido, de algún modo, ordenar sus cuestiones en el plano interno y a través de la candidatura de Antonio Bonfati también está presentando una propuesta renovada que vuelve a apostar al trabajo, al mercado interno, a la producción, a la transparencia. Y nosotros aquí en la ciudad de Santa Fe también estamos haciendo los esfuerzos para que la lista de concejales que acompañe a Jatón como intendente y que revitalice el rol del deliberativo local esté compuesta por los mejores militantes y referentes del espacio ofertista en la ciudad. Aquí se da una situación de interna para la categoría de concejales y senador departamental. Nosotros estamos participando en uno de los espacios. Creemos en mayoritario en cuanto a representaciones sociales y políticas junto con la totalidad del radicalismo ofertista de la ciudad. El partido Sí, que a nivel provincial representa a Alicia Gutiérrez en el plano local Cristian Rion y nosotros como Partido Párez también aportando lo nuestro. Pensamos que esta disputa y esta posibilidad de que todas las fuerzas políticas del frente estén mostrando sus proyectos, sus realidades en el territorio, sus propuestas a futuro, fortalece la perspectiva de un gobierno de Emilio Jatón. En eso estamos, preparándonos para la tarea electoral, recuperando y poniendo nuevamente en discusión distintos tipos de propuestas y análisis que venimos haciendo sobre la ciudad en los últimos años que creemos que pueden ser un buen aporte para el futuro. Hablando de eso concretamente, que es lo que le interesa a la gente, los proyectos para, bueno, recién mencionabas este camino desde 2007 en adelante que ha dado el Frente Progresista en la ciudad de Santa Fe. A tu criterio, ¿qué se puede aportar a futuro? Me imagino que hay muchas cosas. Hay muchos planos. Me parece que el principal es en dónde está el norte de una gestión pública de una ciudad con los conflictos que tiene Santa Fe. Me parece que la cuestión social, no solamente desde el plano de la seguridad, sino también adicionándole la perspectiva de la salud, la perspectiva del ambiente urbano sano, la perspectiva de la participación y sobre todo la situación dramática de miles de niños y jóvenes en la ciudad tiene que ser el horizonte fundamental de toda la acción del gobierno local. Eso creemos que implica desde una revisión profunda de la prioridad presupuestaria. Eso también nos conduce a pensar en forma muy imaginativa el aspecto tributario, quiénes tributan, cuánto tributan y a qué destino se tributa en el área local, en la ciudad de Santa Fe. Hubo, a ver, hay iniciativas que revelan, me parece, este corrimiento de prioridades. La situación de los jóvenes y niños que trabajan en la calle, en la ciudad de Santa Fe, hasta el momento fue abordada por un aporte voluntario de 20 pesos por mes. No hubo una discusión profunda de cómo el presupuesto público de la ciudad se orienta y se construye hacia nuevas prioridades, que en este caso tendrían que ser la infancia y la juventud. Pasa lo mismo en torno a la discusión de la obra pública. Hay una enorme cantidad de recursos que han entrado en los últimos años al presupuesto municipal de origen nacional, pero también de arcaudación propia, y la definición de prioridades y de la aplicación de esos recursos. Primero que ha sido escasamente debatido. Nosotros tenemos una realidad de una forma de tomar decisiones índole económica y estratégica en la ciudad de Santa Fe cada vez más cerrada, cada vez con menos personas participando, cada vez con menos actores sociales involucrados. Creo que ahí hay también un eje de transformación muy importante, porque en definitiva es cómo se le da poder de intervención, de decisión, de hacer oír su voz a quienes están esperando algo más del Estado. ¿Qué debería ser lo central en la política? Lamentablemente la lógica política de este momento, sobre todo a partir de la llegada de Cambiemos al Gobierno, es que quienes tienen más capacidad de acercarse al oído de los funcionarios son los quienes reciben mayor cantidad de beneficios, y en una ciudad que sabía al calor de lo que el Frente fue trayendo como novedad política, se fueron abriendo espacios de presupuesto participativo, de distintos niveles de consulta, de posibilidad de que el vecino o sus asociaciones puedan hacer un control y un seguimiento de los trabajos que se hacen en su zona, de poder tener la posibilidad de intervenir, opinar y proponer. Todo ese bagaje de herramientas de participación y de transparencia que se fueron instalando desde el 2007 para acá, en los últimos años han sido desmontadas sistemáticamente. Entonces creo que hay también en ese aspecto de consulta, de transparencia y participación, que significa más poder para el vecino, hay una enorme tarea para realizar y creo que la propuesta que el Frente está construyendo en estas elecciones primarias va a permitir abordar con creatividad y con solvencia esa cuestión. Falta mucho para las elecciones, pero sintéticamente, si tenés un pálpito de lo que puede suceder en la ciudad, Emilio Jatón aparece como una figura fuerte desde lo electoral. Sí, Emilio Jatón es una figura fuerte, la totalidad de los grupos políticos del Frente Progresista sí lo reconocen y creo que lo que queda por dilucidar es cómo se va a formar la lista de concejales que lo va a acompañar, creo que esa es la principal discusión que vamos a tener. El debate. Y creo que además el Frente ha construido en este último tiempo una cultura política interna basada en el diálogo, basada en el reconocimiento de los aportes de todos. Esta interna va a servir para hacer visible la potencialidad que tiene hoy el Frente en el territorio, en sus cuadros técnicos, en sus cuadros políticos y a partir de ahí hacia la General creo que hay una muy interesante perspectiva de recuperar la ciudad y de ponerla en sintonía con una gestión provincial que creemos de la mano de Antonio Bonfatti, además va a volver a poner el centro en el trabajo, en la producción, en la obra pública con sentido social, con transparencia. Me parece que ahí Santa Fe va a seguir desmarcándose del escenario nacional. Y bueno, en eso estamos, creo que eso se va a poder lograr. Gracias por estos minutos, Carlos. Gracias a vos. Seguimos en punto de partida.